Chicos, nuevo récord de suscriptores Hemos llegado a los 60 suscriptores Y quería celebrarlo por el juego que vosotros eligierais O no sé, algún vídeo especial, deitando, o lo que sea No tengo ideas ninguna, por eso no sabía que subir en tantos días Y... ¿Qué queréis que suba? Porque ya veis que estos vídeos no son nada ¿Queréis algo de emoción, verdad? ¿Queréis... Jesús decía esta mamada ¿Queréis amogus? ¿Amogus? ¿O short del perquito? Lo que sea, porque los amogus han sido muy virales Los shorts han estado muy bien Mira, este de los 50 también está muy bien Los shorts son súper virales Que el amogus este ha ido súper arriba Pero es que, sé que necesito un cambio Pero ¿Qué? ¿Qué cambio? No sé qué juego utilizar Pero bueno Este es un vídeo cortito, pues para decir eso Dejame en los comentarios eso Porque quiero un cambio Que me... que le venga bien al canal Está muy parado Intentaré hacer un directo más en Twitch o alguno más Y... eso es todo chavales Nos vemos en la próxima ¿Qué juego subiré? ¡Comentar! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!